Parece bien, perdón por la transmisión, creo que estaba de lado, entonces es porque, bueno, por la cámara como que no se giró. Bien, entonces voy a repetir la información para los pedidos que van a hacer o los deseos para Navidad y para Reyes Magos. El pedido y el deseo tiene que entrar antes de la fecha límite que es para bebés importados con cabello real el 20 de septiembre. La fecha que estaba antes era el 16 de septiembre, pero como 15 y 16 fueron festivos, entonces se extiende hasta el día miércoles 20 de septiembre para que ustedes puedan hacer el apartado de su bebé como Gema, Shein, Victoria o cualquier otro modelo de vinil importado con cabello real. Van a, este, su apartado tiene que entrar el 20 de septiembre como máximo, se aparta con un 20% y si el pedido o el deseo es un bebé de vinil mexicano como Tony, Axel o los bebés prematuros. El, el pedido o el deseo tiene, pueden hacerlo hasta el 30 de septiembre. Después de estas fechas, si voy a seguir aceptando pedidos, o sea, ustedes no crean que porque ya pasó esta fecha ya no, ya no van a poder comprar su bebé, no, o sea, si lo van a poder hacer, si van a poder apartar su tiernocito Reborn. Pero todos los pedidos que entren después de esta fecha, se van a ir con un certificado de espera, el cual, pues es lo que van a recibir los, los pequeños, el, en las fechas del 24 y el 6 de enero van a recibir este certificado, donde unos días más adelante o de, o donde se indica pues que su bebé está en proceso de elaboración y está pronto a llegar. Entre más rápido aparten su bebé es más, es menor la, el, el tiempo de espera y, y todos los bebés que se elaboren después o que entre su pedido después de estas fechas, se van a pintar después de que se hagan los primeros que son los que entraron a, a tiempo y forma. Por ello es que si tú quieres que tu bebé esté a, a tiempo para Navidad o a tiempo para Reyes, te recuerdo, fecha límite para los bebés de vinil importado y cabello real es el 30, el 20 de septiembre y la fecha límite para los bebés de vinil mexicano de, de cabello pintado o peloncitos es el día 30 de septiembre. Ya no tengo, este, el cabello, no, perdón, kits de vinil mexicano con cabello real igual es hasta el 20, ¿ok? Entonces, eh, si tú quieres asegurar la entrega por favor, realiza tu apartado y tu pedido antes de estas fechas y si ya pasó la, la fecha y no pudiste hacer tu, eh, tu apartado, no te preocupes, no te asustes ni te pongas triste. Voy a seguir recibiendo pedidos, pero eso se van a ir con el certificado de espera, ¿ok? Y si da tiempo, si da tiempo terminar los bebés que entraron antes de las fechas límite, si da tiempo que tu bebé entre o llegue antes de esa fecha, de las fechas especiales, pues bueno, se va a hacer. Pero ya no se garantiza, o sea, la garantía de que lo vas a recibir es si, antes de la fecha es que tu pedido entre en, eh, en la fecha límite, ¿ok? Y pues bueno, hasta aquí es toda la información que quería dar para las personas que, que están, este, voy a hacer ahorita la mezcla para pintar el cabellito. Para las personas que están, este, me, me comentaron en el video anterior que ya me mandaron inbox y, y, y que están interesados en un bebé, por favor, eh, escriban aquí otra vez eso de que, eh, pues quieren la información para que yo pueda checar ahorita los comentarios y pueda ver quiénes son los que mandaron inbox, quiénes son los que están interesados y poderles responder el mensaje, ¿ok? Bien, pues, entonces, si, si ya es, si no tienen alguna duda, bueno, ahorita hay pocas personas conectadas, espero que el video, pues bueno, lo vean más tarde. Ahorita es muy temprano, son, a ver, son las 2 de la tarde, bueno, si la, la mayoría de las personas se empiezan a conectar por ahí de las 5, pero bueno, si tú estás viendo este video después de que ya se hizo la, eh, la transmisión, pues bueno, por favor, velo bien, chécalo bien y coméntale a tus papis si es que eres una menor, que los deseos se van a estar recibiendo el día 20 y el día 30 de, de septiembre, ¿ok? Eh, para Hilda Belmontes, ahorita voy a revisar su mensaje para poder, eh, pues para revisar, bueno, para poderle mandar la información. Ah, a ver, Belmontes, bueno, mire, su, su mensaje me aparecía bloqueado, de hecho, esto es muy, muy frecuente, que sus mensajes no me llegan, o no me, no me notifica, eh, la aplicación aparecen bloqueados, eh, y esto, bueno, no sé por qué, creo que es porque no estamos como amigos. La razón que no pueda aceptar muchas personas es que tengo un tope de 5 mil, eh, amigos y ya lo sobrepaso, voy haciendo limpieza constantemente para poder aceptar a más personas, pero, eh, por favor, si tú me mandaste mensaje y no lo he podido leer, porque como, como aquí el, el caso de Hilda está bloqueado, ahorita lo voy a aceptar para poder ya estar en comunicación, le voy a mandar un saludo y ahorita sigo atendiéndole por escrito, eh, por favor, realicen un, una llamada a los números de contacto para, para, para venta y, eh, así, pues agilizamos más el proceso. Igual, le recuerdo visitar la página de www.tiernocitoreborn.com En la sección comprar, eh, estoy detallando de forma, eh, bueno, con texto e imágenes, este, qué es lo que tienen que hacer ustedes para pedir información, para que sea más ágil el poder atenderle, eh, cómo entrar a, a ver el catálogo, después de ver el catálogo y saber los nombres del modelo que quieren, eh, llamar, pedir información o mandar la foto del modelo que les gustó para que, bueno, sea más fácil el, el poder atenderle y poderle dar la información específica de lo que usted quiere Entonces, por favor, visiten la página www.tiernocitoreborn.com Voy por un, este, por una hojita para mostrarles cuál es la página Ahí está La página es www.tiernocitoreborn.com Creo que ahorita se va a ver como, eh, como al revés las letras Pero bueno, ahí, ahí se está viendo Esta es la página, esta es la de Facebook Y este es el número mío para poderse poner en contacto Estoy tratando de responder la mayor cantidad de, de llamadas Pero bueno, por favor, si no puedo atenderle, insistan, insistan, insistan Y pues, bueno, eso es todo Y pues, muchas gracias por ver este video Muchas gracias a las pequeñas y a las, no tan pequeñas, y a las chicas grandes O, 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 como se puede decir Bueno, a cualquier edad, muchas gracias por preferir a Tiernocito Reborn Les recuerdo, los Tiernocitos Reborn no son solamente para coleccionistas No son solamente para personas adultas que, eh, que puedan cuidar de un Reborn Y no son solamente para niñas Eh, eh, es un tema que se presenta mucho Que, que, que unas dicen, es que no es para niñas Otras dicen, es solamente para niñas Eh, no los cuidan, es para quien los puede cuidar Pues no, realmente un Bebé Reborn es para quien lo desea Y pues bueno, para quien les, le guste Y pues nada más, no importa la edad, no importa, eh, pues nada más que el gusto Que, si te gusta a ti un Bebé Reborn, no importa la edad El Bebé Reborn es para ti Un Tiernocito Reborn es para ti De cualquier modelo que, bueno, pues que tú quieras, ok Dice, eh, yo quiero el, el Bebé Heather De ojitos cerrados, me lo puedes regalar ese bebé Bueno, te comento, Lourdes Castro No regalo los bebés, todos los bebés se venden, ok Y, eh, inclusive, bueno, pues los que Van a llegar de Reyes y de Santa, y de Santa Claus Pues bueno, ellos, Santa Claus y los Reyes Magos Me van a gratificar económicamente con ello O sea, ellos, pues bueno, van a pagarme a mí Y ellos, yo se los voy a entregar a ellos Para que los Reyes lo repartan Pero, ni ahí los regalo O sea, yo realmente los vendo Los Reyes Magos, Santa Claus, me los compran a mí Para podérselos entregar a ustedes Y si es regalo de mamá o de papá Pues bueno, obviamente, sus papis Me lo compran a mí para dárselos a ustedes Cuando es un regalo de cumpleaños, de graduación Etcétera, etcétera Pero regalarlos no lo puedo hacer Y, eh, salvo los que Sorteo cuando es alguna ocasión O, o por, bueno, por llegar al límite O a la meta de suscriptores En el canal de Facebook Así que si tú quieres un bebé gratis Pues bueno, tendrías que esperar A que lleguemos a la meta de los suscriptores Y estar al pendiente Pero en YouTube No aquí en Facebook, ¿ok? Bueno, sin más que agregar Muchas gracias Y les recuerdo Para las personas que apenas se están sintonizando Para los pedidos Que dice Ya te envié mensaje Laura Valentina Ok, voy a revisar tu mensaje Laura Este, para los pedidos Y deseos que quieran Que se, eh Que se entreguen Antes de las fechas Del 24 de diciembre Y el 5 de enero Van a estarse recibiendo Los bebés de cabello Importado No, perdón De vinil importado Y cabello real Hasta el día 20 de septiembre Y los bebés de vinil mexicano Peloncitos O con cabello Pintado Hasta el 30 de septiembre Después de esas fechas Si van a poder seguir Haciendo su apartado Pero se les va a entregar Un certificado de espera Ok Y posiblemente El bebé llegue Para esa fecha O días posteriores Pero todos los que Los pedidos que entren antes de El 20 y el 30 Seguramente O sea, garantizado Que es la entrega O que van a recibir Su bebé A tiempo Le recuerdo igual Para las personas Que están viendo A las que ya me he mandado Un inbox Por favor Que sea igualmente Un mayor de edad O que esté Un mayor a cargo Entonces Si tú me mandaste Un inbox Adjúntame Un mensaje de audio En el que Pues Me digas Cualquier cosa Un saludo O tu nombre O de donde eres O el modelo Que estás interesado Para validar Que es un mayor de edad La razón De este De esta mecánica Es Evitar Que las menores De edad Mantengan comunicación Sin supervisión De los padres Hagan compras Sin supervisión Y lo Y bueno Lo más importante Es que no Generar Esa actividad O que las pequeñas Crean que es Lo más normal Del mundo Estar platicando Con desconocidos O dar información Privada Como En donde viven Cuál es su dirección Exacta Que se ha presentado El caso Obviamente Yo en ese momento Pues Les pido A las pequeñas Que hacen eso Que me comuniquen Con un adulto Y si no lo hacen Ya me dieron Información Como su dirección Pues Obviamente Tengo que bloquear Y lamento mucho Que eso ocurra Pero por ello Si tú Me mandaste mensaje Y eres una menor de edad Pídele a papá O a mamá Que me manden Un mensaje de voz Aunque yo no les haya respondido Y si tú eres una mayor de edad Pues De inmediato Mándame el mensaje Después mándame el audio Y para acelerar todo Pues entonces Regálame una llamada Al número de contacto Que aparece En la foto de portada O a este Que están viendo ahorita Aquí van a poder Pues hacer la llamada Para que todo Sea más ágil Ok Y pues bueno Ya eso es todo Déjenme checar Cuál era el nombre Que iba a revisar Laura Valentina Pérez Ok Y pues bueno Para las personas Que ya me mandaron Mensaje Y no les he podido contestar Como vieron A veces llegan bloqueados Entonces déjenme aquí En este video Su comentario De que Revise Su inbox Y pues ya Poderles atender Y poderles dar Respuesta A ver El número que les mostré Es de celular Entonces Este pues Así como está Pueden marcar Laura Valentina Bueno No me aparece En la búsqueda Este Laura Entonces ahorita Voy a revisar Mejor los comentarios ¿Vale? Adriana Lucía Pues ok Márcame Por favor Márcame Al número Que ya les mostré O a cualquiera De los números De contacto Para venta Que están En la cabecera O en la foto De portada De Facebook Ah perdón Bueno estaba Según yo puse así La cámara Porque iba a estar Pintando esta cabecita Mientras hablaba Pero bueno Ya no he hecho Nada Les voy a mostrar Cuál es La La foto De portada La foto De portada Es la foto Principal Que está Aquí arriba Solamente Le tienen que dar Click pues Y aquí ya les Aparecerá Bueno No gira O no responde No me responde Pero bueno Aquí ya les aparecen Los números De contacto Para Localizar A Francisco Javier A Estefany Álvarez O a Lizy Ruiz Y con ellas Pues pedir información De su pedido De un pedido Ok O de los costos Así que bueno Pueden hablar A cualquiera De estos tres números O al que ya les puse Aquí ok Y pues bueno Eso es todo Y yo Pues voy a continuar Pintando Elaborando Estos Bebes Pues bueno Para todos ustedes Y para Con el propósito De que todos Lleguen a tiempo Todos sean entregados Por esos que se pusieron Fechas límites Entonces ya Voy a repetirlo Por última vez Para las personas Que se están Conectando Apenas Fecha límite Para entrega O para hacer su apartado Y la entrega Garantizada Antes de El 24 de diciembre O el 6 de enero Es Fecha límite 15 20 Perdón 20 de septiembre Para cabello importado Digo para cabello real Y vinil importado Y el 30 Para los bebés De vinil mexicano Y cabellito Pintado Ok Pues bueno Eso es todo Gracias por ver Este video Y a las personas Que me mandaron Mensaje Entonces Aquí escribanme Que ya me mandaron Inbox Y pues ya Ok Gracias Y nos vemos En la próxima Transmisión Transmisión Gracias.